¿Qué pasó vecinos? Bienvenidos a Producciones El Muñeco, hoy les voy a presentar que nos armamos un ceviche, nos armamos un ceviche hoy, semana santa, tu sabes, algo relax, este es más, este, ¿cómo se dice? Es más verdura que camarones, mira, babies, oh my god, beautiful babies, hay su aguacate, un poquito, hasta acá con las, con las galletitas saladas, oh my god, y pues como un ceviche va con una corona, como ya no tomo pues una coca, ¿no? Ay, ahorita como me gustaría ser tirado como la cartija ahí con mis paisanos, allá en México, ¿no? Pero nos tocó venir a generar una feria, una lana, vamos a probarlo, que está riquísimo, mira, beautiful, mmm, ahí está hecho por el chef de la casa, el chef de la cocina, se rico, la verdad está, está nice, está rico, de este plato nada más le eché dos camarones y ya lo demás es pura verdura, no mames, saludos, manda bendiciones, ahí a todos los que andan disfrutando de las vacaciones, este feliz viernes santo, sábado de gloria y resurrección y feliz, feliz día a todos, baby, ay, me paso a retirar, voy a seguir disfrutando de esta delicia, porque no mames, carajo, aquí estuvieras, baby, jajaja, no lo siento, no te creas, baby, jajaja, no vamos a la gente, nos vemos, prometo a todos, bye.